muy bien hoy vamos a ver cómo regular la estabilidad en mi motor Kunis en todos los modelos que vienen controlados a través de una tarjeta electrónica el motor se pone inestable vibra y no controla la aceleración es fácil es sencillo veámoslo a continuación hay que sacar la bomba este motor es controlado eléctricamente el avance el retroceso la inyección es controlado mediante una tarjeta de su motor Kunis la bomba es eléctrica estabilidad vamos a darle ganancia a ver qué le parece ganancia la inyección de combustible es controlada mediante una bobina eléctrica entonces lo que hacemos es adelantar o retrasar ya si no funciona con estabilidad tuvimos o bajamos la ganancia y ahí se estabiliza cachete tranquilo no pasó nada y acá mi colega quería sacar la bomba y los directores y probablemente si usted como dueño como técnico no sabe alguien va a decir hay que sacar los directores hay que sacar la bomba y eso no va a solucionar el problema no es cierto entonces para eso está nuestro vídeo para que la gente aprenda no se deje de sorprender simplemente una regulación ahí en la tarjeta eléctrica y si fuera mecánica también tendría forma de regular mecánicamente como esta es eléctrica regulamos a través de la tarjeta del gobernador se llama el motor Kunis todos los motores Kunis tienen este gobernador eso es todo y